Le rellume la cintura, la super del 11 le haría con la luna Con un trago del 70 comienza la fiesta, se presiona el bola Noto el tiempo y tormenta, a veces para las lluvias No hay gracia con lo que tengo, ya que algún día me brindo su ayuda El impuesto me no he ganado, de hace muchos años lo vengo escalado La mirada siempre al frente, si no lo que quiero y a donde he llegado Con el sombrero no me he puesto, mi respeto para los mayos A los primos de los mayos, estamos pendientes, cuidando los rayos ¡Suscríbete al canal!